¡Buen día! Mañana no te puedes perder en tu programa Buenos Días Santo Domingo a través de Majestad Televisión Tendremos manualidades junto a Martita Y también abarcaremos un tema muy importante en el asunto legal Seguiremos preparando para el Día del Padre Casualmente una gran torta de manos de Andrés Y adicionalmente el tema deportivo no se queda atrás Todo esto y más en... ¡Buenos Días Santo Domingo! ¡Buen día!